Ha madurado, es más consciente y responsable, y con él, afirma, el Magisterio Nacional es otro, unido con rumbo. Lo dicho, está más calado. En febrero serán cinco años que tomó las riendas del bollante Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, el CENTE. Él se siente pleno. ¿Cómo está? Bien, muy bien. ¿Más control de sí mismo? Pues se ha madurado. La responsabilidad te hace ser mejor. ¿El CENTE ya es suyo? Pues tengo afortunadamente, junto con el equipo que me acompaña, el liderazgo del sindicato. ¿Un líder ha de ser guía y ejemplo? Efectivamente, guiar, no ser esclavo de lo que dirige. ¿Y usted qué ejemplo es? Yo creo que consistencia. No sé si mis capacidades sean muy grandes, pero la consistencia es plena. ¿Para ser líder sindical hay que saber callar a tiempo? Yo creo que hay que saber asumir los retos. Yo creo tomar decisiones y resistir. ¿Sumiso? No, de ninguna manera. ¿Ser leal? Por supuesto. ¿Y usted lo es? A mi organización sindical y a mi familia y a mis compañeros es mi vida. ¿A qué no es leal? No soy leal a la forma de vestir, por ejemplo. ¿No se vende? No, de ninguna manera. ¿Nunca se ha vendido? Por dinero, por supuesto que no, ni por otra razón. Quizás sí de pronto he sido esclavo de algún sentimiento, pero por cosas materiales no. ¿Ya le gustó el poder? Te da mucha fama y eso es muy triste. La fama es una barbaridad que no gusta. ¿Cuándo dejará el sindicato? Cuando mis compañeros lo decidan de manera legal. ¿Imprescindible, don Juan? No, nadie. Absolutamente nadie es imprescindible en el sindicato. El sindicato nos trasciende a todos. ¿El CENTE sigue siendo el mayor sindicato de toda América Latina? No solo es el mayor, que somos el mejor, en muchos sentidos. ¿Cuántos afiliados son? Entre activos y jubilados, más de dos millones. ¿Cuántos recaudan? Bueno, los jubilados, aunque debieran aportar cuentas, no aportan. El resto, el 1% de su sueldo base. ¿Dinero en las Islas Caimán? No. ¿En ningún paraíso fiscal? En ningún país. ¿En dónde tiene su guardadito, don Juan? Pues tengo dos cuentas en el banco, que ahí se han mantenido más o menos en la proporción de cuando asumí este cargo. Seamos serios, ¿en verdad representa a los maestros? Claro, yo soy un maestro y he tocado a no menos de 500 mil en estos cuatro años y no he recibido una descalificación por parte de ellos. ¿Y sigue pensando que están unidos? No solo estamos unidos, estamos más fuertes. ¿Y cómo le hace para unirlos? Con mucho trabajo y crear mucho sentido de identidad y de pertenencia con ellos. ¿Intimida? No, no, al contrario. ¿Chantajea? No, por supuesto que no. ¿Su liderazgo ha sido mejor que el de la maestra? Bueno, es diferente. ¿En qué? En que yo trabajo a partir de consolidar equipos en lo que hoy se conoce como la nueva gobernanza. Nadie puede solo, nadie. En fin, ¿cómo están las finanzas en el CENTE? Estamos bien, rehicimos un proceso de reingeniería financiera que nos ha permitido cuidar más el dinero. ¿Ningún quebranto nuevo? No, en absoluto, al contrario. ¿Y lavado de dinero? No, en absoluto. Yo, mis cuentas ahí están, vivo prácticamente igual que hace cuatro años. ¿Nada en los casi cinco años que lleva la maestra en proceso de juicio? Ah, no, 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 por supuesto. Yo vivo en la misma casa, le hicimos algunas mejoras, vivo con la misma mujer, tengo los mismos amigos, sigo comiendo lo mismo. ¿Diría que ahora hay menos corrupción en el sindicato? Pues es obvio que sí. ¿Ya no hay venta de plazas? No. ¿Ya no hay cuotas por direcciones? No, 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 eso es... ¿Moches por supervisores? No, menos aún. Don Juan, ¿podría ser usted juzgado por las mismas razones que está siendo juzgada la maestra? No. ¿Cómo lo sabe? Porque creo que los procesos que se llevan judicialmente, hasta donde los entiendo, pues tienen que ver con defraudación fiscal, tienen que ver con lavado de dinero y creo que asociación delictuosa. ¿Lo hizo? ¿Cómo? ¿Lo hizo? No lo sé. El proceso está en marcha y un juez determinará eso, ¿no? ¿De tanto ver pasar dinero no se le antoja tomarlo? No, porque crecí, he crecido toda mi vida con amor y eso me ha dado una autoestima muy alta y no requiero el dinero para sentirme pleno. ¿En el país de la corrupción? Pues es un tema que abordaremos pronto como sindicato a partir de lo que socialmente veremos en los próximos meses. ¿Qué no ha dicho el presidente que eso es cultural? Pues yo coincido que lo es. Basta meterse con seriedad a estudiarnos como sociedad y está ahí. ¿Lo es o lo somos? Lo somos. ¿El CENTE es transparente? Sí. ¿Por qué sigue sin saberse el dinero de los fideicomisos? Nosotros no solo lo hacemos saber, rendimos cuentas a la autoridad y lo tenemos en el Observatorio Público de Transferencia e Información del Sindicato, que es el único sindicato en el mundo que lo tiene. Respecto a los recursos públicos, cualquier ciudadano puede ver ahí en qué los hemos utilizado. ¿Ya vio si están actualizados los datos? Hasta este momento sí. ¿Cuánto gana, don Juan? Bueno, yo ya ahorita soy jubilado. Me jubilé hace ya un poco más de dos años y por lo tanto lo que equivalía a mis dos plazas que tenía. ¿Eso en dinero cuánto es? No más de 18 mil pesos. ¿Es lo que gana? Sí, como maestro jubilado. ¿Y como líder? Tenemos una compensación. Los dirigentes que está definida en función de qué responsabilidad tienes, pero ninguna de ellas pasa de los 50 mil pesos. De ahí hacia abajo, nadie, absolutamente nadie tiene una compensación. En fin, ya viene el cambio de sexenio. ¿Hay que moverse para salir en la foto? No, para eso no, pero sí movernos. Somos ciudadanos también, además de sindicalistas. Tenemos derechos políticos y los estamos y los vamos a ejercer. ¿AMLO los arropa? No, no he tenido yo la oportunidad. No se ha dado, no sé por qué razones, pero en realidad no hay. Yo estoy dedicado a mi trabajo. ¿Qué les ha dicho la maestra que hagan? No, yo no tengo contacto con la maestra. Solo por el registro histórico, don Juan. ¿Negociaron votos con la maestra Delfina? No, en absoluto. Por cierto, ¿a qué viene Herubiel a la Ciudad de México? Hacer ver sus capacidades políticas, como logró en su cargo anterior, construir una propuesta. ¿Es su amigo? En el tiempo que fue gobernador tuvimos una relación personal e institucional muy buena. ¿Operará para él? No, nosotros operamos para nosotros y para México, ya lo dije. ¿Herubiel debe de rendir cuentas por el tren interurbano? El Estado de Derecho nos dice que todos debemos de rendir cuentas. En fin, ¿la maestra regresará o nunca se fue? Actualmente no tiene ella ninguna vigencia en la organización sindical. ¿Usted tiene el control de todo? No el control, pero sí el equipo que hemos construido, tenemos confirmado el liderazgo. ¿Será que quien a hierro mata? Pues yo nunca he matado a nadie. Después de la aprehensión de la maestra, ¿cuál fue la señal que vio para estar del lado del presidente? Yo creo que una vez que el consenso que se generó en las cámaras para la reforma constitucional y luego las leyes secundarias es el mayor consenso que se ha generado en México. ¿Lo amenazaron? No, jamás. ¿Le enseñaron su expediente? Menos. ¿Nos lo diría? Yo no sé quiénes y cuántos y por qué razones tengan expedientes, pero que yo sepa algún expediente específico o especial para mí, yo no lo conozco. ¿En la atención magisterial, Osorio Choni y Aurelio Nuño han trabajado juntos? Bueno, yo creo que en la agenda del gobierno federal es un equipo. ¿Diálogo o mano dura? Yo creo que diálogo, es el signo de los tiempos. ¿A quién le convendría de los dos asustar más a los maestros? Yo creo que a ninguno. ¿Alguien buscó justificar la fuerza? No. Por cierto, ¿ya le dijeron que es Nuño? No, no tengo ni una bolita mágica, pero además me parece que yo, como dirigente de un sindicato de estas características, no juego a eso. ¿Aunque sea Osorio? No, no tenemos prejuicios. Yo creo que México, educación y escuela pública, vigencia del sindicato. Por cierto, ¿qué país deja a Peña Nieto? Pues un país que requiere un nuevo impulso. ¿La legitimidad del próximo presidente pasa por enjuiciar a su antecesor? Yo creo que no. Pasa por avanzar en la construcción de un estado de derecho pleno. Después del 2018, ¿a Peña Nieto le recomendaría quedarse o auto-exiliarse? No, no le haría ninguna recomendación. Yo creo que él, como cualquier otro de los que son expresidentes, solo fueron, pues tienen sus decisiones. ¿Por cierto, el día que detuvieron a la maestra, ¿tenía cita con Osorio o con Videgaray? Lo que sé es que tenía cita con nosotros en un evento estatutario en Guadalajara. ¿Le advirtieron que estaría detenida? Que yo sepa, no. No tengo ya esa información. ¿Seguirá callando lo que sabe, don Juan? Yo creo, no tengo nada que ocultar. ¿Por qué se había negado a declarar? No, nunca me negué. ¿Teme algo? No, en absoluto. ¿Ya dijo todo? Todo lo que me preguntaron, absolutamente no. ¿En dónde conoció a Nora, a Nora Ugarde? No, bueno, yo la vi y alguna vez crucé una frase con ella cuando ella trabajaba en el área de finanzas del sindicato. ¿De cuánto fueron los cheques que le firmó? Bueno, yo firmé N cantidad de cheques, N durante los años que estuve ahí, por instrucciones, de manera mancomunada y para los fines y objetivos del sindicato. ¿Y suele firmar un cheque en blanco? No recuerdo eso. ¿Qué fue lo último que acordó con la maestra antes de ser aprendida? La convocatoria al Consejo Nacional de Guadalajara. Había una agenda muy, muy, muy interesante. ¿Tenían plan para su captura? Yo lo desconocía. Don Juan, se lo vuelvo a preguntar. ¿La traicionó? Jamás. Yo recibí una encomienda. Ni antes de que ella fuera aprendida, mi comportamiento fue de absoluta y plena transparencia. Por cierto, ¿Moreno Valle sigue siendo el candidato de la maestra? No lo sé, la verdad. Yo sí sé que durante un buen tiempo, no sé si fueron amigos, pero sí tomaron decisiones políticas conjuntas. ¿Qué alcance tendrían de esa fecha ahora? No lo sé. En fin, ¿la maestra Albaster ya debe de ir a su casa? Yo lo que digo sobre eso, por supuesto reiterar lo del debido proceso, pero permanece que hay un equívoco. Litigar en los medios. No creo que sea adecuado. Creo que no produce. ¿Ni en Navidad? No, no, no tengo ningún elemento para eso. ¿Y cuando salga la maestra, qué le dirá? Bueno, yo no lo he pensado. Don Juan, ¿hasta dónde la quiere ver? Ella como parte de mi formación sindical y una sindicalista de toda la vida, en el sindicato eso se preservará siempre. ¿Este es el líder que quería ser? Sí. Me preparé para eso, más nunca con una idea de yo llegar. Siempre fue constante en mi preparación para servir. Tengo 20 años recorriendo el país, no caí por la azotea. Tengo 20 años recorriendo el país, no caí por la azotea.